Con la presentación y divulgación del informe número 139 de la Jefatura de Gabinete, presentado a la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación Argentina, diversas cuestiones relacionadas con las Fuerzas Armadas y el Sistema de Defensa Nacional fueron consultadas al Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás José Pose. Nuevos aviones de reabastecimiento para la Fuerza Aérea Argentina Otra de las cuestiones señaladas por los legisladores en sus preguntas es la capacidad de reabastecimiento en vuelo de estas aeronaves, ya que actualmente los KC-130H de la Fuerza Aérea con su sistema de canasta son incompatibles para estas operaciones con los F-16, requiriendo una nueva plataforma equipada con el sistema de pértiga. De tal forma, el Jefe de Gabinete de Ministros confirmó los estudios y gestiones que actualmente están siendo realizadas por aviones Boeing QC-135, sin especificar versiones. Estas negociaciones, englobadas dentro de la compra de los aviones cazas y armamento con los Estados Unidos, están teniendo un bajo perfil. Submarinos para la Armada Argentina Consultado sobre la recuperación de las capacidades submarinas de la Armada Argentina, el informe número 139 continúa la línea de reportes anteriores, al expresar que las propuestas por nuevos submarinos de ataque se basan en la clase Scorpene de Naval Group y por los tipo 209 del astillero alemán TKMS. Evaluando la posibilidad de la incorporación de unidades de segunda mano para la recuperación de esta capacidad perdida. Y la formación práctica de tripulaciones de submarinistas. Vehículos de combate blindado a ruedas 6x6 u 8x8 para el Ejército. En el plano terrestre, la respuesta del jefe de gabinete confirma lo oportunamente adelantado por zona militar, con la evaluación y consideración de propuestas basadas en los M-11-26 Striker y LAV-3 de los Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Sin embargo, también se mencionaba que la opción BCBR 6x6 guaraní sigue siendo evaluada. Sumándose una nueva proveniente de Italia, sin brindar mayores aclaraciones al respecto. El jefe de gabinete, Nicolás José Pose, fue consultado por los representantes de las provincias sobre el estado actual de avance del programa TAM-12A2 del Ejército Argentino, el cual, a lo largo de 2023 había consolidado diversos hitos, a fin de iniciar la producción del primer lote de preserie de tanques modernizados. Consultado al respecto, el informe número 139 de la Jefatura de Gabinete de Ministros expresa que, al día de la fecha se encuentra concluida totalmente la etapa de ingeniería del producto y se está trabajando en la ingeniería de proceso y transitando la etapa de preserie y pruebas, la cual comenzó una vez evaluado el prototipo en su comportamiento técnico operacional. Se cuenta actualmente con dos tanques terminados y evaluados, con la previsión de sumar tres tanques en los próximos meses. Gracias. 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 Gracias.